8-24 Germán, preocupación para las elecciones, ves algo, más allá de cuál vaya a ser el resultado, comentábamos con Roberto Gil y hemos comentado aquí que por fortuna no hemos tenido el recuento de candidatos muertos, secuestrados, amedrentados, que a estas alturas, era ya altísimo a estas alturas del año pasado, era altísimo a una semana de que cierren las campañas y a 10 de la elección. Sí, Ciro, yo quiero aquí, como yo no tengo partido y yo quiero aquí hacer una reflexión distinta, creo que quienes están en juego independientemente de los resultados, quien está en juego aquí y creo que lo van a desafiar, es el INE, es el árbitro electoral, que ha presumido ahora cuando la reforma, que él ha organizado 51 elecciones de gobernador y que 35 ha habido alternancias, solo en una, 34 sin conflicto, solo hubo un conflicto postelectoral de esos que en México se caracterizaban, que fue la de Puebla. Este INE de Lorenzo Córdoba ha celebrado 322 elecciones, la consulta expresidente, la revocación de mandato, la dirigencia del PRD, la encuesta que llevó a Mario Delgado a la presidencia de Morena, el constituyente de la Ciudad de México. Es decir, estamos diciendo, y yo entre ellos, que el sistema electoral sí funciona, que hace falta ajustes. Lo dice también Cuauhtémoc Cárdenas y lo dice el senador Ricardo Monreal, que dice que las primarias para elegir candidato a la presidencia de Morena las debe organizar el INE de Lorenzo Córdoba. Entonces, yo creo que ahora le van a mover al INE y van a intentar que el INE pierda casillas, que el INE pierda boletas, que el INE pierda paquetes. ¿Por qué el INE? Sí, porque es enemigo, porque es adversario. Yo creo que el INE estará desafiado, y estará desafiado, y está desafiado, ahora dices que no hay ruido de secuestros, es cierto, de... Comparado con el año pasado. Está desafiado silenciosamente por la fiscalización. El gran desafío, se lo están poniendo los criminales, el dinero sucio, el dinero ilícito del crimen en las elecciones. ¿En dónde está ese dinero? ¿A quién se lo han dado? Ese dinero... ¿A Morena, la coalición? El run run en el Senado, el run run en todos lados, es que hay elecciones. Y no solo el run run... ¿Es que hay qué? Es que hay dinero en las elecciones. Hay dinero de grupos criminales. Sí, y no solo el run run, sino Mario Zamora... Un run run que se da en todas las elecciones. No, pero nada más que ayer, Mario Zamora, de manera valientísima... Mario Zamora, el ex candidato a la coalición postura del gobierno de Sinaloa el año pasado. Advirtió con toda claridad que hay dinero depositado en el extranjero y que en ese sentido yo sí veo que hay preocupación y que el director de la UIF y si están peleados el director de la UIF y el INE, pues bienvenida a la fiesta del dinero sucio si están peleados. Eso es el desafío. ¿Y el dinero sucio que está llegando a todos lados? Sí, dinero sucio es ilegal y puede haber dinero sucio. No, 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 pero está llegando lo mismo a candidatos de Morena que a candidatos opositores a Morena. No lo sé, Mario Zamora decía aquí y lo dijo en esta silla aquí contigo. Hace un año. Hace un año aquí que llegó a Sinaloa y que no había quien lo documentara. Y aquí en esta silla también lo dijo Silvano Aureoles en Michoacán. Entonces, porque en estas elecciones no va a haber y entonces luego van a culpar al INE del complot para que las que no se ganaron de las 6 de 6 que dice Mario Delgado, pues fueron culpa del INE. Decir que se van a ganar 6 de 6 es un acto de soberbia y más bien... Un acto de propaganda, pues están en eso, están en campaña. Sí, de soberbia electoral, pues de campaña electoral está bien. Y yo creo, yo creo que aquí lo vamos a ver, yo me puedo equivocar, pero las capacidades técnicas y operativas del Instituto Nacional Electoral, su servicio profesional electoral que está desplegado en estos 6 estados, va a estar desafiado para justificar la necesaria reforma... Ojalá no sea así. Electoral. Ojalá no sea así. Y yo no veo, si tenemos imágenes y las presentamos aquí, de que se están grupos armados, se están robando casillas en un lugar de Tamaulipas o de Durango, pues yo no veo por qué eso va a ser responsabilidad del INE. Sí, no, no, no. No, no, no veo la relación Germán con todo respeto. No, yo no digo que vaya a haber relación, sino que la van a hacer en tantas mentiras que se dicen de la 4T, porque ni modo que no me digas que no hay mentiras de complots electorales. Van a decir que hay un complot y que fue el INE y que no dio las seguridades y... Vamos a ver, vamos a ver. Porque es adversario. El INE es adversario, no es árbitro de Morena. Entonces, si pierden Aguascalientes, si pierden... ¿Es adversario o fue adversario? Es, actualmente, el INE de Lorenzo Córdoba. Muy concentrado al gobierno en otros temas. Y a Morena en ganar sus elecciones. Pero bueno, no se lleva las 6, Morena, según tú. Yo creo que Aguascalientes, ya Marco Cortés, que anima a todo el panismo nacional de manera increíble, dijo claramente que esa la iba a ganar. Es la única que vamos a ganar. Es la única que vamos a ganar. Eso dijo, eso dijo. Entonces, yo veo muy bien la campaña, porque yo le creo más a Marco Silva que a Marco Cortés. Veo la campaña muy bien de Durango. Esteban Villegas lo veo echando para adelante, lo veo con carisma. Yo creo que sí es un pronóstico absolutamente reservado. Tamaulipas. ¿Tú crees? Sí, porque Reforma la da muy abierta en favor de Morena. 30 puntos. 30 puntos. No van a decir que manipula Morena. Los del PAN no pueden decir que manipula Morena al Reforma. No han faltado. O sea, yo... Y entonces, ¿por qué ves cerrado si hay una ventaja de 30 puntos? Porque les creo a los que dicen aquí, entre otros, a Gil, a Roberto Gil, que conoce bien, que está cerrada. Les creo a ellos. ¿Hidalgo? Hidalgo. Debo decir algo de Hidalgo. Julio Menchaca es una persona decente, honrada, que no tenía ninguna necesidad de que le mancharan su triunfo. El señor Moreira, del señor Moreira... Moreira Humberto. Humberto, discapoyándolo, o si es que lo está asesorando. La sola declaración del señor Moreira, el expriista, está manchándole el triunfo a Julio Menchaca. La sola mención de Moreira. Que es un buen hombre, según tú. Moreira, no. Menchaca. Ah, Menchaca. Yo, que Menchaca, le diría a ese Moreira, no me ayudes, compadre. O sea, es un beso del diablo lo que le dio a Menchaca. Entonces, yo creo que Menchaca es una persona correcta y que va a ganar. ¿Y quedaría Oaxaca y Quintana Roo? Los gobernadores ya le dijeron a Morena hasta cuál embajador ella, cuál embajador, cuál embajada quiere. Carlos Joaquín y Murat. Murat ya debe haber escogido a la embajada. Murat dijo que va a buscar la candidatura del PRI al 24. Oye, y un dato sobre el PRI. Ahora lo revisamos, a ver, ahí en la redacción. Cuando empezó este gobierno, el PRI tenía gobernadores, cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, tenía gobernadores, creo que en 17 estados. 17 estados, yo creo que en 17 estados. Ya perdió 13, trae un récord 13, 13 que han estado en juego, los ha perdido todos. Si pierde Oaxaca, como al parecer ocurrirá, y si pierde Nidalgo, el récord de 0.13 se irá a 0.15. ¿Y quedan dos? Les quedan dos, que van a decir que si las van a ganar el próximo año, el Estado de México y Coahuila. Aquí la pregunta es, ¿la estructura de un partido se puede mantener cuando traes una marca de 0.15? ¿0.15? Yo me acuerdo cuando Manuel Fabio Beltrón era presidente del PRI, ese año hubo elecciones en 15 estados. ¿En 15 estados? Sí, entre otros. En 15 estados, creo que fue el 16. Y creo que perdió... Fue el 16, sí, sí, dos años antes de la presidencial, el equivalente este año. El PRI ganó 6 de 15. Exacto. Y lo consideraron la peor derrota, desde la que tuvo madrazo en la elección presidencial 2006. Y Beltrón vino aquí, también, a esa silla. Y se fue. Y esa silla, no solo se sienta el senador Germán Martínez, se han sentado algunos más. Bueno, vino aquí Manuel Fabio Beltrón y dijo, me voy, porque no fueron los resultados. 6 de 15. El PRI es probable que se ponga 0.13. Y ahí está. Como si nada, diciendo que están resistiendo a Morena. Y yo, de 6, solo gané a Sonora. Bueno, tú. Y también te fuiste en el 2009. Que me siento en esta silla. Sí, sí, sí. Muy bien. Un saludo al exsenador Beltrón. Sí, sí, sí. Digno eso. Sí, es cierto. Y con todo respeto, Rosario Robles dijo, si no alcanzamos, creo que el 20% de los votos en la elección federal del 2013, y era presidente del PRD, dijo renuncio y renuncio. Renuncio, en cambio en el PRI se van a poner, todo indica, 0 ganados, 13 perdidos. Muy mal, Alito. Muy mal que se filtren las conversaciones en este país, y muy mal lo que habla de los periodistas. ¿Lo repudio a Alito? Si es que así fue. Por eso digo. Él dice, y nosotros no tenemos elementos para negarlo, que están totalmente... Muy mal Laida, muy mal Laida filtrando. Carlos Marí dice, si también te la vas de Checa La Fuente, es la de Asensores, ¿eh? Ojo, vamos a pausa, 8.35.